hola qué tal vamos a nuestro segundo vídeo de inboxing en el canal es uno este un inboxing especial no les cuento más o menos poquito la historia de esto estaba buscando ciertas cosas ya ni me acuerdo ni que estaba buscando este en línea me metía casi nunca entró a mercadolibre pero me metí a mercadolibre para buscar a ver si había algo ahí y de repente me aparece de hecho está buscando otro libro yo recuerdo que hace tiempo mire que estaba el libro de el bridge man y que creo que se ha pedido el fotógrafo el libro de la en la figura femenina no ya les he comentado aquí que ese libro está disponible en versión digital pero la versión física ya no está disponible pero yo recuerdo haber visto el mercado libre es de una copia en físico pasta dura entonces éste estaba era costoso pero dije va a ver vamos a ver si lo podemos conseguir no a ver si todavía está disponible y me metí a mercadolibre y descubrí dos cosas una de que si estaba disponible pero creo que había una había una copia en aquí en méxico mercadolibre méxico y ya no está este y había otra copia que todavía está pero eso está en argentina pues para si alguien de argentina que le gusta bridge man quiere tener un libro raro libro raro raro este ahí tiene acceso a eso yo ya averigüe y bueno lo que pasa es que también el vendedor no es no tiene muy alto el nivel de seguridad y no quise arriesgarme verdad aparte que me puse a calcular dije el costo se va a elevar exageradamente no pero el caso es que estando en eso busqué y encontré este libro y bueno se podrán imaginar tiene algo que ver con britchman y resulta que encuentro un libro que se llama la figura femenina dibujada desnuda y vestidas y dije es que raro porque es un nombre casi igual al nombre del otro libro que es de la figura femenina nada más pero este dice vestido y entonces me hizo raro y me pongo a ver y el problema es que no había muchas fotos pero si venían dos fotos la de la parte enfrente y la parte de atrás y resulta que no era un libro que yo conociera que existía de britchman que hubiera existido y mire la editorial canadiense este y britchman era de canadá entonces me empezó la cabeza a dar vueltas y yo es que tal que si es algo que ha hecho britchman en canadá no algo diferente entonces resulta que no habían imágenes no habían más imágenes no existían las imágenes entonces nada más tenía la portada y la parte atrás y eso nunca lo había visto lo que sí es que en la portada venía una imagen de una escultura famosa y de hecho britchman la saca en uno de sus libros este y dije aunque aquí hay una de dos puede que sea ese libro en otra versión verdad ese mismo libro pero en otra versión o puede que sea el libro que ahorita les voy a decir el que yo estoy sospechando que es este libro ok o sea es otra edición de este libro eso es mi sospecha todavía no sé porque como les digo no venían imágenes y venían comentarios porque era un solo libro no habían muchos era uno solo o sea a lo que puedo averiguar primero me causó algo de me causó algo de desconfianza obviamente pero mire que el vendedor que es un vendedor de los de sacar ha hecho un montón de ventas y puras ventas positivas en una librería que viene el nombre no muy rápido en la entrega recomendable la verdad muy muy rápido hicieron todo el proceso pero como les digo yo no estaba acostumbrado a comprar mercado libre y después dije ok pero me aquí el vendedor es un vendedor seguro ha hecho un montón de ventas y el libro está bosteado no puede ser un libro falso tiene que ser un libro que existe nunca lo había visto me pongo a buscar información sobre el libro y no encuentro nada pero de ahí con me voy viendo en las imágenes en las fotos o sea con información que nos venía venía la editorial busco la editorial y resulta que en la editorial sigue existiendo pero ya ese catálogo ya ni está ahí o sea ni siquiera me aparecían me aparecían los nuevos libros de bridgeman pero no aparecían aparentemente esto fue una serie de libros que sacaron hace años y en esa serie uno de ellos era esto entonces pero esa serie ya no la venden y ni siquiera tienen fotos o publicación de esto entonces en la editorial entonces dije ok ya me di cuenta de algo que sí existe el libro existe que si es real y que aparentemente salió hace tiempo y nada más en canadá entonces dije ok bueno entonces ahora la otra cuestión que me entra a mí a decir pero qué libro es entonces no bridgeman no nunca nada no hay información de que bridgeman haya sacado más libros de los que ya hemos hablado aquí pues por las características el tamaño supongo yo que es este libro es otra versión de este libro entonces dije bueno es ese libro igual me interesa comprarlo porque es de bridgeman y es una versión distinta yo quiero tener todo lo que pueda tener de bridgeman no y resulta que pasa algo chistoso voy viendo y tiene muchas más páginas que está bueno no muchas pero si tiene un 30 por ciento más de páginas que este dijo no pero entonces eso quiere decir que no es este libro o en el buen un caso podría ser que sea este libro más más información adicional no entonces ahí fue donde me motive más me dio más ganas de decir sí definitivamente este libro aparece tanto en la publicación de de mercado libre como en la información de un catálogo que encontré viejo donde aparentemente bridgeman se sacó todos sus libros pero como en versiones en esa editorial este si también coincide con que son más páginas que esto es ahorita es de la situación en la que estamos estoy sospechando que es una versión de este libro alguna versión de este libro y mi gran sorpresa sería y mucha felicidad que fuera un libro con dibujos distintos que yo nunca había visto de bridgeman eso es eso es así como que habla mi máximo deseo cumplido no si llega a ser eso y descubra un libro el cual tenga dibujos de bridgeman que no he visto ojalá pero algo me dice que va a ser este libro lo único que me está sacando de onda es la cantidad de páginas que este trae más páginas entonces lo más lo más confiado para mí es que va a ser este libro más algunas páginas adicionales con no sé qué sea no tengo muchas esperanzas altas en que sean dibujos o inéditos de bridgeman o sea inéditos de los demás libros no me imagino que ha de ser no sé otras cosas a lo mejor fotos no algo así este ojalá digo ojalá y salían algunos dibujos inéditos pero si no si es una versión rara este libro de cualquier manera estoy súper conforme con la compra es aberta lo vamos a descubrir básicamente es eso es la historia quería contárselas antes de de hacer de abrir el libro lo que entonces déjenme lo muy bien protegido la verdad muy bien y muy rápido el libro creo que se pidió él él el sábado creo que se pidió el sábado el libro y llegó hoy muy rápido la verdad a diferencia de otras compras que hice que está tardando más en llegar y que también son aquí en méxico hoy les digo me sorprendió pues que éste lo enviaron por avión bien eso es lo que pasó lo enviaron por avión y el otro de seguro que viene por carretera pero voy a tener otro otro unboxing próximamente esta misma semana de este y de otro libro también y vamos a destapar aquí the female form bien y éste no se llama así no se llama así este es el nombre más reciente pero aparte tuvo otro nombre que se llama así seven laws of holds entonces ni uno de los dos nombres coincide con éste el que tiene nombre que coincide con éste es el de piquet el que les digo pero inclusivo este tren tiene más más imágenes que el de piquet entonces o sea desde britán britán y piquet no no sé estoy me están dando dudas no que haya puesto ese nombre no porque es el nombre de ese libro raro no quiero no quiero dañar lo parece aquí como esponjita ya lo vi se ve que tiene si se ve que tiene más hojas que otro y vamos a sacar y aquí lo tenemos bien el libro y esta es la editorial que les digo barnes y no voto ya venden everyday handbooks todavía venden este libros y cosas sean número 301 esto fue algunos de los datos por los que pude encontrar el libro o sea de que puede contar información del libro porque es muy raro la verdad intenten buscarlo y van a encontrar muy poca información de esto y van a encontrar uno de estos libros publicados en amazon que está carísimo pero carísimo vean este originalmente costó un dólar 110 de canadá y pues se pueden dar cuenta tiene muchas más hojas que es es ahí ya tengo la duda que pasó no y podemos ver que aquí dice este es el dibujo que les digo y viene aquí en este libro por eso es que yo lo está relacionando con que era este libro vean 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 aquí está vean y pues bueno vamos a salir de dudas no hay que hacerla más cansada vean aquí están libros de ese tiempo no tiene muchos libros de vean aquí está yo todo o sea de obras del artista del greco y rubens y lo hice historial arte pinturas vamos a ver esta es la librería este dibujo me recuerda dibujos que vienen aquí si no es que es uno de los que me dice vean el nombre en la figura femenina de este cubierta y no cubierta por george richman saben que si ese libro que bien si ese libro vean fotografo por ben pinochet pichote es el libro que estaba buscando no puedo creerlo o sea es otra versión del libro es otra versión del libro porque aquí está fotografías por ben pichote ese es el libro que estaba buscando que les digo que es súper carísimo y que la versión de argentina es una versión más de pasta dura donde no dice el nombre de bueno es de firme form 1800 buenos aunque buena sorpresa no puedo creerlo en serio pensé que me iba a costar obtener este libro bueno estoy asumiendo que ese es el libro pero sí porque dicen fotografías o es algo más desde 1963 bridgeman ya había muerto dice si aquí está la edición original que es la que yo conozco el film form en 1935 ok 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 va a ser una mezcla va a ser una mezcla de este libro con el libro de pichote porque porque aquí vean lo que dice bueno este libro de 1963 y es una versión ya revisada dice edición de la film form en 1935 ese es el libro de pichote con bridgeman el que les digo que es muy caro y que nada más se consigue en en digital si pdf y book dice y original y la edición original las siete leyes de las dobleces no que es este bien está está el título les decía o sea que básicamente va a ser este libro con el otro libro bueno tiene que ser tiene que ser con el otro libro porque si no no ven no vendió a ben pichote aquí no viene el pichote aparte este no trae fotos solo dibujos dice en 1942 los dos por bridgeman este no esta edición en eeuu en 1966 ok entonces aparentemente la original el libro original este fue en 1963 bridgeman ya había muerto y esta versión es de 1996 es la versión revisada por eso dice ok entonces este libro básicamente es a por lo que estoy leyendo es la suma de este con el de ben pino pichote que sería ideal tener los dos juntos no ok si bien el ritmo la ok las siete las siete dobleces que es lo que viene en este libro si esto es básicamente vean o va a ser este libro y no sé por qué funciona ven p no sé está bien raro ahorita que lo revisa bien me va a dar cuenta pero definitivamente trae más hojas que este no pero no trae la suma de los dos libros definitivamente no te las sumó dos libros se dan cuenta el ritmo los siete de esas draper y lo mismo las 15 características y puls y exact pero viene todo absolutamente igual aquí cambia arrangement 64 y aquí es volumen no draping drape y aquí viene half block ah no si viene arrangement aquí si es lo mismo es o sea que lo mismo vamos a ver ya me he emocionado capaz que no es el libro de ok hasta aquí no pero pero miren la diferencia está mucho mejor no mucho mejor si ese es el libro básicamente es este libro lo que yo lo que espero es que traiga fotos del otro libro digo quiero suponer que las páginas extras son de eso no pero miren inclusive estos dibujos vienen mucho más claros que aquí que en esta es que estas ediciones ya las han impreso muchas veces vean es mucho más claro quiero que noten la diferencia estos son los libros que ustedes van a encontrar ahorita si lo compran vean la diferencia tiene mejor calidad este me gusta les digo o sea así no traiga fotos no sea el libro que yo pensaba que no sé por qué lo pusieron aquí en el título no si no va a venir pero de cualquier manera es mucho más está mucho más claro los dibujos así es este este literal es el libro definitivamente nunca había visto estos dibujos con tanta claridad o sea tengo tanto tiempo viendo los dibujos de bridgeman aquí de estos libros y de las guía completa que nunca había visto en una edición en una edición vieja pues lo clarito lo más claros que llegan a ser los dibujos bien este dibujo aquí casi no lo hayan sentido y aquí es muy claro todo esto viene todo todo esto todo esto viene aquí o saben qué y tiene sentido me da la impresión que eso es lo que está pasando como el formato es más pequeño se dan cuenta tamaño loja lo que pasó es que siento yo que la cantidad de hojas extras que traen es porque subdividieron contenido el que viene aquí o sea que aquí distribuyeron más dibujos y aquí lo dividieron en dos páginas algunas algunas páginas eso es lo que estoy viendo que pudo haber pasado porque si el arreglo de las hojas es distinto y saben por qué también yo me las sospechaba que realmente era así que era este libro porque ya cuando encontré la serie la serie que les digo de burns por si no que venía catálogo viejo y que decía estos fondos que salieron en ese año y el número me busqué el 301 no venía hacía falta ahí pero solamente era este y los otros eran los mismos libros de bridgeman o sea los mismos de estos pero yo creo versiones especiales que sacaron para esto que es el mismo contenido no además a lo mejor acomodo como les digo distinto pero si es este libro vamos a comprar una página para ver si y eso es lo que les había comentado ahorita ok se me hace que es aquí es la parte más adelante como por aquí es aquí está bien está organizado de otra manera pero si básicamente va a ser este libro lo que pasa es que yo creo que subdividieron los dibujos como aquí vean en grande y aquí todos los posiciones como en algunas partes los juntaron por eso es que aquí son más hojas pero si no se ve más claro no sé la organización se siente mejor aquí en este repente pareciera que hay algunos tipos de doblados que no pertenecen a a la sección justa en la que están y van estos sí básicamente es esto no sé ahora sí que no entiendo por qué pusieron de las fotos pues a lo mejor a estas fotos se referían no sé si esas vienen aquí deben de venir ok aquí están a lo mejor acá también estaba en este libro y no me di cuenta de esa misma persona pero no creo y las fotos yo creo que se refieren en las fotos de las pinturas estas famosas pero si es este libro literal ya comprobado no es el libro no es lo que yo me esperaba que emocione al principio no es eso es es este libro literal pero como les digo de cualquier manera uno algo que tengo que tener es de bridge man 2 está mucho más claro vean ya pudieron ver la diferencia está mucho más claro en este libro quienes los dibujos definitivamente sección 2 o si bien es gente si bien es que bien las páginas extras son del libro de o qué bien vamos a ver si bien es este es esto es del libro esto es del libro ya me había bueno no me había decepcionado o sea dime o sea porque les digo pero me vi como al principio me había hecho una idea por el nombre que aquí viene me dice la idea de que aquí va a estar este iba a estar las lo del libro de bridge man del otro libro de bridge man que le digo que es carísimo pues si viene en la sección 2 en este libro ni siquiera se nota ok vean lo sabe este libro de esto vamos a ver qué es lo que viene es que no cabe aquí completo ese libro entonces seleccionar algunas cosas o qué bien vean aquí en los dibujos estos son los dibujos de ese libro pero que la diferencia con ese libro que viene el dibujo y viene la foto al lado no con el otro libro pero no me importa o sea las fotos está bien que vengan las fotos obviamente es no yo hubiera querido que las fotos y si obviamente esa es una de las ventajas y de la belleza de este libro de la del de pinoch no el de pichot perdón con con bridge man pero ese libro podemos conseguir en en pdf no este les digo es muy caro lo el que está por el original pero a mí me gusta mucho la idea de tener los dibujos porque porque son dibujos que están un poquito más desarrollados a los que bridge man saca en sus libros pues en los libros que ustedes venden bridge man los dibujos están como hasta cierto paso no los lleva más allá y este libro si lleva los dibujos más allá aquí se pueden dar cuenta este libro cuando lo había digo este dibujo de britman cuando lo habían visto digo si no han visto ese libro de pinoch no nunca lo han visto y vean o si vienen fotos bien bien de algunos no en el libro en el otro libro viene esto y viene la y viene la foto no de todos de cada uno de ellos y viene la foto al lado la ventaja pero de cualquier manera ven bien los dibujos aquí está la foto no bien el brazo de repente es lo que es lo que lo que hicimos de bridge man o que dicen de repente bueno pues que es eso que es aquello que es lo otro bueno aquí pueden ver la foto y pueden ver sus dibujos y eso yo creo que conecta este libro es como les digo para mí se me hace como un eslabón perdido los dibujazos que tienen ahí les digo cada uno de estos de estos dibujos en el libro primero vienen con su foto con su foto respectiva por eso no me preocupa tanto con no venga aquí porque yo tengo ese libro no vamos a vean la mano de la foto y lo que sacan o el estudio anatómico o este libro es es una joya o sea me encanta que que venga yo ya conozco estos estos dibujos no les digo por el libro vean nuevos rostros de bridge man por los que lo han visto sus dibujos y sus libros que están acostumbrados el ver estos dibujos es algo nuevo esto nada más que belleza no es una es una belleza esto y yo me imagino que así ha de venir organizado el libro el otro libro no al final yo creo que así viene de así viene de organizado tengo que tener ese libro también a ver cómo lo hago para conseguirlo en físico esa versión en argentina es la única que conozco pero como les digo el vendedor no no tenía mucha seguridad vean este dibujo uno de los mejores de ese libro los que más me gustan y también en el libro de el otro libro que les comento ahorita también viene este también viene el el libro de tienen perdón vienen dibujos de hombres también de un hombre modelo y este es de este libro pues increíble no tengo todo el libro completo o sea no no viene aquí completo el libro pero vienen bastantes y muy buenas ilustraciones que tengo en físico y aparte obtuve un libro que ni sabía que sabía que ni siquiera sabía que existía ahora lo que voy a hacer es que voy a tratar de buscar ese catálogo viejo y voy a tratar de ver a ver si bien información de en estas ediciones si tiene más páginas el libro de cabezas y eso y a lo mejor le metió una información adicional pero no creo porque aquí no hay información nueva o sea no hay nueva con respecto a que está hecha de dos libros que ya existían y bridgeman sólo hizo un libro de cabezas no hizo ningún nunca un un libro donde sea fotografías de cabezas no no entonces yo creo que es especial este libro por esa razón está conformado entonces por todo el libro completo este y por parte del libro del libro ese raro que les digo de fotografía raro físicamente no pues bueno ahí lo dejo espero les haya gustado estoy muy emocionado y muy contento con esta compra quiero decirles que nada más había uno desgraciadamente si no les pasara el enlace salió muy económico llegó muy rápido muy recomendable este pues bueno ahora esperemos el nos dentro de unos dos días más o menos va a llegar un nuevo pedido que hice y voy a hacer igual un un unboxing nos vemos nos vemos